Oferta de casa en venta en condominio, a la altura del kilómetro 5 de la avenida Villazón, a tan solo 200 metros de esta avenida principal, en condominio La Campiña 2, casa a estrenar, cuenta con una master suite con vestidor, una suite con vestidor, un dormitorio con ropero empotrado, living comedor, cocina con cajonería alta y baja, y comedor de diario, dos terrazas, garaje, jardín, Se acepta financiamiento bancario, el precio es ofertable, 139 mil dólares, para más información comuníquese con la propietaria.